Música Basura, maleza acuática y restos vegetales inunden drenes de Morelia, con lo que impide el flujo del agua pluvial e incrementa el riesgo de desbordamientos e inundaciones. Música Tras la granizada que cayó ayer en la capital michoacana, el dren Arroyo de Tierras, ubicado en el cruce de las avenidas Periodismo y Ciervo de la Nación, estuvo a punto de desbordarse, pero alcanzó a inundar parte de la zona. Música En gran medida, la causa de estas inundaciones es la acumulación de basura que la gente arroja en drenes y ríos, exhibió la Dirección de Protección Civil Local. De ayer nos rebasó uno que fue el Arroyo de Tierras, que estuvo a punto de desbordarse o se desbordó en una parte, pero porque fue por el taponamiento de la basura en el cruce con los puentes. Vecinos de la zona coincidieron en que la basura de toda índole que arrastra la corriente, el lirio acuático, botellas de PET, balones, empaques y bolsas, aumentan el riesgo de desbordes e inundaciones. Ya más que nada pedíle a todos los ciudadanos de aquí de Morelia que seamos más limpios, que no seamos tan marranos y más que nada no va a vender tanta basura en el río. Ayer bajó muchos troncos y ramas, por eso hoy se estancó, qué lado no sé. Otros drenes no representan peligro inmediato, pero no se descarta que en agosto y septiembre, los meses más lluviosos, los riesgos crezcan. Ahorita el nivel del río ha andado sobre un 40-50% del río Grande, que es el principal dren de la ciudad. El problema es cuando éste llega a su máxima capacidad y que la tierra ya está completamente saturada. Vecinos de las inmediaciones a los drenes Barajas y de Manantiales, así como del río Grande, no se alarman por el nivel que muestran esos cuerpos de agua, pero tampoco se sienten del todo a salvo. Nosotros no tenemos riesgo aquí, los que tienen riesgo son las colonias más bajas para allá, nosotros no. No sé qué tanto riesgo, pero lo que sí hemos visto es que viene bastante agua y sobre todo la que se viene de Lomas del Valle. Ya no llueve como antes, ya este río ya nunca se ha desbordado. Ya así como llueve ya no se desborda. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una depresión tropical para los próximos tres días, lo que podría incrementar las precipitaciones pluviales en la capital michoacana. Con información de Fátima Paz, Informa Guasar TV.